Adoración No creas que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú, la vida mía Estoy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres más bella y una rosa Adoración porque tú dudas, vida mía Si tú bien sabes que soy tuya todavía Si es que cuando yo estoy triste y amadita Me das al viento, corazón que has comprendido Adoración no creas que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú, la vida mía Por eso que te tengo cuenta de las cosas Por eso tú eres más bella y una rosa Cuidado Metadame Empirar Paratake ¡Caldé! ¡Gracias! 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 Adoración, adoración, porque tú duras vida mía Si tú bien sabes que soy tuya todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatida Me das a ti en tu corazón, me has comprendido Adoración, no creas que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú, la vida mía Yo estoy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres tú, la belleza y una rosa Adoración, adoración Eddie Palmieri Thank you so much We have had a wonderful time Here with you this evening I hope that you enjoy We hope that you've enjoyed This new project This is our first show With this music And I'd like to say A special thank you To all of the musicians Edsel Gomez On piano Ira Coleman On bass Ignacio Berroa On drums Menino Carray On percussion David Sanchez On tenor saxophone Arrangements And yours And yours surely Our vocals Thank you so very much The great Miss D.D. Bridgewater Give it up D.D. Bridgewater Yeah D.D. Bridgewater Thank you Thank you Peace and love everybody Adoración Eres tú Mi adoración 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!